Chucherías, el coro de la viña, el coro de la viña de este año, el carnaval 93 de Cádiz. La letra es de la agrupación, la música de José Manuel Martínez Medina, el director de Rafael Pastrana... ...y es un coro que hemos de advertir que ha sufrido una importante transformación a lo largo de este último año. Entre las bajas importantes están las personas más significativas del coro, las personas más renombradas... ...entre ellas Antonio Burgos, compañero periodista del diario 16, que escribía las letras de este coro... ...que este año no se las ha escrito. Es una importante transformación, como decimos, del coro de la Salle Villa... ...a la que se puede considerar, pues que está en una época de transición. Chucherías es el nombre bajo el que se presenta este año... ...y este es el primer tango que ofrecieron en la tarde de ayer en el Teatro Falla. ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!